Bueno, les quiero contar que el ingreso mínimo garantizado continúa en este 2024. Eso ya fue mencionado por el nuevo alcalde, el Epto, y esto es importante que lo tenga presente. Van a favorecer a los grupos A y B del CISBEN. También van a favorecer con un monto mayor al que se estaba pagando el año pasado. En la tabla de valores vemos que de A1 a A2 pueden recibir hasta 860 mil pesos mensuales. Este incentivo que se paga en Bogotá para grupos A y B del CISBEN se paga hasta ese monto mensual según la cantidad de integrantes del hogar. Los que son de A3 a A5 reciben en promedio 560, 540, 500 o varía. Y los del grupo B mínimo, mínimo reciben 300 mil según la cantidad de integrantes del hogar. Eso es importante, pues estos montos se dan conforme a su clasificación del CISBEN en Bogotá. Ahora, una noticia muy buena de verdad es que no disminuyeron los beneficiarios, sino al contrario, los aumentaron. O sea, quiere decir que este año se va a favorecer aproximadamente a 454 mil hogares en pobreza en Bogotá con una transferencia que puede variar en los montos según los integrantes del hogar. Estos incentivos se reciben por diferentes billeteras digitales. Ustedes saben que si cumplen con ese grupo del CISBEN, con esa categoría, deben tener instalada una billetera. Sea DALE, sea David Plata, sea Pogui, sea Bancolombia a la mano, sea Neki o sea MOVI. Porque estas son las billeteras donde se paga ese incentivo. De todas maneras, usted debe consultar y lo invito a que ingrese a mi página web www.winterabc.com.co. Pues ahí usted va a encontrar toda la información detallada de cuáles serán los nuevos beneficiarios y los inoficiales donde usted podrá consultar si hace parte de este beneficio porque en enero ya iniciaron los pagos. Las plataformas actualizarán entre esta semana y la otra. Usted ingresando su tipo de documento, número de documento y fecha de expedición. Ahí sabrá si hace parte de este beneficio. Le deseo lo mejor. Por favor, estoy muy enchufado porque en este año las transferencias van a complementarse también a nivel nacional. O sea, el ingreso mínimo garantizado que se paga en Bogotá también se complementa con la renta ciudadana y demás beneficios que otorga el nivel nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hogares que reciban unos apoyos económicos deben estar atentos y pueden recibir otros. Eso se va a ir aclarando este mes y el otro a finales de mes de enero y en febrero. Pues recuerden que se va a favorecer en Bogotá solamente más de 1.5 millones de hogares. O sea, entre ingreso mínimo garantizado y las ayudas a nivel nacional va a llegar pues bastante alta esas ayudas. Por favor, sé que ustedes me preguntan, Wintor, ¿cómo puedo ser beneficiario? Recuerden que cada programa tiene requisitos o tiene criterios establecidos que ustedes deben tener y escuchar detenidamente si los cumple a cabalidad. Ya saben, ingresen a mi página web. Ahí podrán tener toda la información referente a todos estos programas sociales. Renta ciudadana en 2024 a nivel nacional también va a transformarse, va a evolucionar y principalmente se va a favorecer a los hogares en pobreza extrema. Que Dios los bendiga.